JUEVES DE LA SEMANA QUINTA DE CUARESMA Del Evangelio de Juan 8, 51-59 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos En verdad, en verdad os digo Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre Los judíos le dijeron Ahora vemos claro que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también Y tú dices Quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron ¿Por quién te tienes? Jesús contestó Si yo me glorificara a mí mismo Mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre De quien vosotros decís Es nuestro Dios Aunque no lo conocéis Yo sí lo conozco Y si dijera no lo conozco Sería como vosotros un embustero Pero yo lo conozco Y guardo su palabra Abraham vuestro padre Saltaba de gozo pensando ver mi día Lo vio Y se llenó de alegría Los judíos le dijeron ¿No tienes todavía cincuenta años Y has visto a Abraham? Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Antes de que Abraham existiera Yo soy Entonces cogieron piedras para tirárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Quien guarda mi palabra No verá la muerte para siempre Os he hecho ver muchas obras buenas Por encargo de mi padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En medio de acusaciones falsas Levantadas por los fariseos Y sacerdotes del templo Ante la amenaza de ser acusado Como blasfemo O sea Condenado a muerte Jesús exclama Quien guarda mi palabra No verá la muerte para siempre O sea Si pretendéis llevarme a la muerte Sabed que no vais a poder callarme Ni a mí Ni a mis seguidores Viviremos eternamente Nada pueden contra Dios Los chanchullos humanos Os parecerá que habéis triunfado Viéndome morir Pero resucitaré Y mis discípulos no morirán A donde yo voy Vendrán también ellos Anuncio de muerte Y a la vez Anuncio de resurrección Unas palabras Justo antes de cruzar el pórtico De la semana grande Para el Señor Y para todos nosotros Quien guarda mi palabra No verá la muerte para siempre Recibe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!